Amarte Amarte es tan fácil, es lo natural Y cada segundo es un regalo más Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Con cada sonrisa me enamoro más El tiempo se detiene al escucharte hablar En medio de las lágrimas me abrazarás No importa lo que pase si contigo puedo estar Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido a Dios más vida para yo quererte Yo quiero amarte por siempre Yo quiero amarte por siempre Quiero amarte por siempre Quiero amarte por siempre Es un amor para siempre Lo que has bendecido y unido Que ninguna tristeza destruya su felicidad Y que nadie los empague De los benditos por Jesucristo nuestro Señor Amén Y a todos ustedes aquí presentes Los bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Les presento a los nuevos esposos Un aplauso Viven en paz Gracias a Dios Te elegiré otra vida si me lo proponen Sería un honor el mío volverte a abrazar Y no sé en qué momento pudiste encontrarme Sin duda ha sido la mejor casualidad Me besas como si nada Yo siento como si todo Y es que solo con mirarte Basta para contestarte Cuánto quiero estar contigo Nada se ve complicado Y no sé si habías notado Que contigo quiero estar En esta y treinta vidas más Te mereces lo más bonito Te mereces lo más bonito de mi parte Voy a cuidar de ti Antes de mí Quiero ser tu pasado, presente y futuro Quiero ser tu pasado, presente y futuro Llegaste así Llegaste así de la nada Y te convertiste en todo Lo que siempre había soñado El destino tenía escrito Mi futuro de tu lado Nada se ve complicado Y no sé si habías notado Y no sé si habías notado Para María y Freddy Mil felicidades hoy en su día Avanzamos con el bailecito, compadre Vámonos a zapatear de macizo Vamos a gozar Todos a la pista Ahora sí vamos a bailar Vámonos a bailar Sabrosito No van a estar sentados Ni nada de eso Venimos a bailar, compadre Dice Vámonos a bailar Vámonos a bailar Ándale de los meres que tengan guapangos en esta noche ¡Gracias!